Hola, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias. Cierre de la semana informativa de Canal 2 en esta jornada del viernes 7 de julio de 2023, Día del Suelo. Hoy se conmemora en todo el mundo. Presentamos los títulos que ampliaremos en esta edición de los 30 minutos. Sí, creemos que es un sistema del cooperativo que necesita permanentemente de la actualización, la capacitación, el contexto que es cambiante a nivel de nuestro país y en todos lados. Nuestro crecimiento en la ciudad, planificado, ordenado, con el respaldo de la universidad, con la presencia del decano, con la presencia del decano, en la ciudad marca la línea, marca la forma, marca... Un colposcopio, el cual se va a utilizar para mejorar aún más el servicio de ginecología que se está brindando en el hospital y en las salas. Particularmente este colposcopio que donan hoy. El pasado miércoles, en instalaciones del Cine Teatro Ideal Cooperativo, hoy por espacio de casi 3 o 4 horas, se desarrolló una importante disertación sobre las buenas prácticas cooperativas a las que asistieron representantes de distintas cooperativas de la provincia de Córdoba e incluso también autoridades de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas a nivel nacional. A la finalización de esta capacitación, hablamos con precisamente los 3 profesionales que tuvieron a cargo esta capacitación. Bueno, antes que nada fue reafirmar nuestra identidad. Quienes somos, orígenes, qué estamos haciendo en territorio, qué representamos. Nuestra identidad, la identidad cooperativa, sus principios y sus valores. Ejes, pilares para trabajar, para recrear todos los días en nuestras cooperativas. Es todavía un campo en el que hay que trabajar mucho porque, por lo menos nosotros lo vemos en las ciudades chicas, en los pueblos del interior, donde siempre hay una cooperativa, sobre todo de servicios. Bueno, por allí llegan los consejeros y no saben a dónde llegan y cómo es el modelo a seguir. Sí, creemos que es un sistema del cooperativo que necesita permanentemente de la actualización, la capacitación, el contexto que es cambiante a nivel de nuestro país y en todos lados. Y estamos convencidos, nosotros integramos el equipo de balance social, el gabinete de balance social del Colegio de Obrador en Cooperativismo, que una manera que tienen las cooperativas para autoevaluarse, para medir ese impacto que tienen las comunidades, para una mejora continua en todos los aspectos, una herramienta a desarrollar es el balance social. Algunas cooperativas lo vienen realizando, otras están con intenciones de conocer más y creemos que en la jornada de hoy pudieron intercambiar desde sus buenas experiencias y también conocer un poquito más de esta herramienta. ¿Qué les dejó el público, los asistentes a ustedes, interpretan que ha sido positivo? Creemos que sí, de varios aspectos. Primero, el reunirse, el hacer territorio, el tejer redes entre distintas cooperativas de la zona, plantear los problemas que presentan las instituciones el día de hoy y qué posibles soluciones a futuro, qué potencialidades hay, qué capacidades tenemos y cómo las potenciamos para lograr un poco el objetivo que tienen las cooperativas. Bien, recién decía el presidente de FASE, esta mirada que deberían tener los gobernantes en cualquier estamento que sea a un modelo cooperativo porque están generalmente en cada lugar para brindar servicios, preparar soluciones fundamentalmente. Sí, totalmente. Nosotros un poco abogamos por lograr sinergias entre el Estado y las cooperativas, un poco unir fuerzas, un poco poner a disposición las capacidades, las interacciones que tienen en cada uno y con el objetivo de, en conjunto, resolver las necesidades que tienen las comunidades. En la mañana de hoy, en un acto realizado en el Hospital Municipal de Salvador Escabuzo, el Centro de Salud recibió una importantísima donación de parte del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Se trata de un colcoscopio, así es el nombre, un tanto extraño, que es un elemento utilizado para hacer exámenes ginecológicos. En la oportunidad hablamos con el director de la Institución de Salud, el odontólogo Cristian Heredia, y también con el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Hoy se va a recibir, gracias al aporte del señor Máximo Brizuela, secretario general del Sirelif, un colposcopio, el cual se va a utilizar para mejorar aún más el servicio de ginecología que se está brindando en el Hospital de las Salas. Particularmente este colposcopio que donan hoy va a ser utilizado en las tres salas periféricas que se encuentran activas al día de hoy para mejorar, como recién decía, el servicio. Con esto se va a poder realizar PAP y colposcopias a todas las pacientes de la localidad más fuerte. Bien. ¿Este equipo llega para reemplazar a alguno que estaban utilizando o no contaba el hospital con este tipo de aparatología? Contaba con un equipo ya, pero se estaba trabajando por derivación para realizar las PAP y las colpos dentro del hospital. Ahora, incorporando este nuevo equipo, se va a poder llevar a las salas y acercar el servicio más a los vecinos de los barrios. Máximo, bueno, una vez más, presente, no es la primera vez en el año en que estamos en el hospital, haciendo este aporte a la comunidad y en este caso a la salud, nada más y nada menos. Un poco hablando con el señor Intendente, hablando con el director del hospital, entendíamos que una institución como la nuestra no solamente está en Manolos Fuertes, sino en todas las localidades de la provincia de Córdoba, y entendíamos que tenemos que colaborar. Estando cerca del vecino, con este nuevo instrumento que va a servir para la protección y la salud del pueblo. No solamente esto alcanza seguramente a afiliados al sindicato que viven en Alma Fuerte, sino que el sindicato abre las puertas con esta colaboración, con esta donación a toda la comunidad. Por supuesto. Tenemos nuestros afiliados que son de nuestra localidad, de acá en Alma Fuerte, que vienen en el hospital también, y por qué no dar una mano como afiliado al sindicato, dar una mano al hospital para que podamos llegar a toda la sociedad. Cristian, ¿entra ya en marcha, digamos, o se pone a disposición de los pacientes inmediatamente? Se pone inmediatamente, ya estamos coordinando para arrancar entre el día lunes y el día miércoles, con los turnos ya programados para empezar con las PAP y las COLPO en las salas periféricas. Y bueno, lo único que puedo decir es agradecer, agradecer a Máximo, agradecer a la gestión de Rubén, agradecer a la comisión, que trabajando en conjunto hacen que se pueda llegar a mejorar este servicio y ratificar el compromiso de Rubén, del Cirelif y de Máximo, para mejorar el servicio de atención para todos los vecinos de Alma Fuerte. Bien, hacemos la primera pausa en los 30 minutos de noticias. Cuando volvamos, hay más información. Preparate, se viene nuevamente el ciclo cine en vacaciones. Sí, en estas vacaciones de invierno vení al cine a disfrutar de las últimas películas y del mejor show de circo en vivo. Desde las 14, vení a pasarla muy bien. En familia y con amigos, entrada libre y gratuita. Organizan e invitan cooperativa de servicios públicos Alma Fuerte Limitada y Municipalidad de Alma Fuerte. Petenati Hogar Petenati Hogar también está en Alma Fuerte. La más amplia línea en electrodomésticos de las primeras marcas. Climatización, tecnología, hogar, muebles, jardín, herramientas, envíos a todo el país. Compras, esperás y disfrutás. En Petenati Hogar todo es más fácil. Todos los medios de pago, amplia financiación en nuestros productos de las marcas más reconocidas. Con la garantía de una empresa familiar con años de experiencia. Antes de decidir tu próxima compra, consultanos. Te esperamos en Tucumán 377. Petenati Hogar, donde todo es más fácil. Petenati Hogar, donde todo es más fácil. Juntos pudimos. Alma Fuerte con más fuerza. Gestión Rubén Dagúm. Llegar significa alcanzar. Es cumplir un sueño. Es poder proyectar un futuro. Y por fin decir, vengan, yo pongo mi casa. Estamos orgullosos de haber cumplido un nuevo objetivo. Entregar la vivienda 100.000. Y seguimos construyendo viviendas en todo el país. La mejor manera de crecer es apoyando los sueños de la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Segundo bloque. Veían en la pausa el avance de lo que va a ser una nueva edición del ciclo Cine en Vacaciones. Arranca el próximo lunes con la proyección de la película Riverdance. Pero previamente habrá un espectáculo que tiene que ver con el mundo del circo en vivo. Con entrada libre y gratuita en este evento que va a durar las dos semanas de las vacaciones de invierno. Y que está organizada por la cooperativa y la municipalidad en conjunto. Así que todos los chicos en edad escolar están invitados a pasarla realmente muy bien en la sala de nuestro cine. Bueno, ayer se firmó un importante convenio entre la municipalidad de nuestra ciudad y la Universidad Nacional de Villamaría. Y que tiene que ver con el trabajo que se va a hacer en conjunto para potenciar el turismo en nuestra ciudad. Luego de la firma de este convenio, de este protocolo, hablamos con el internete municipal. Y también con el licenciado Gabriel Suárez, quien es el decano de la Universidad Nacional de Villamaría. Es una alegría enorme, Marcelo. Es una alegría que supera la media, nuestro crecimiento en la ciudad. Planificado, ordenado, con el respaldo de la universidad, con la presencia del decano. Con la presencia del decano en la ciudad marca la línea, marca la forma, marca la impronta que le queremos dar y la importancia. Pero, más allá de una gestión, más allá de un intendente, nuestra ciudad tiene un acuerdo de 10 años en políticas públicas. ¿De qué manera, de qué forma podemos crecer? El decano, ¿qué encierra este acuerdo, este protocolo de trabajo? Primero también, ratificar la alegría de que la Universidad se ha convocado a un proceso de esta característica. Eso es la misma, el más fuerte, que tiene un proceso que es virtuoso y que invita a la universidad a participar y aportar lo que puede aportar la universidad. Reflexión, ayuda en la participación y en un diseño político público que acompañe esta visión de 10 años. A nosotros, cuando vamos a una localidad que nos plantea una visión de 10 años, ya nos predispone de muy linda manera. Bueno, esperemos acompañar este proceso, esperemos aportar reflexiones, algunas teorías para ayudar a este proceso de construcción participativa y de largo plazo en políticas públicas. ¿Hay antecedentes con nuestras ciudades o localidades? ¿Y si es así, qué balance han tenido de los mismos? Nosotros hemos aportado varias veces en lo que son los planes estratégicos. Y venimos trabajando con nuestras áreas de turismo en algunos planes de turismo. De 10 años de turismo, me parece fantástico. Nosotros hemos estado con planes estratégicos generales y ahora vamos a mirar fuertemente un plan estratégico con una impronta turística. Me parece que, como decía Rubén, pensar la ciudad ordenadamente, con un horizonte bien claro y que a partir de ese horizonte bien claro diseñemos acciones, es el camino que hay que hacer. ¿Los alumnos van a poder participar también de estas acciones? Sí, a mí me parece que una propuesta como la que se lleva, no fuerte, porque no venimos a decir algo totalmente nuevo. Lo venimos a aportar en un proceso que nosotros entendemos que viene muy bien una mirada de participación y una mirada de reflexión general. La idea es que participa toda la comunidad. Los distintos actores de la comunidad tienen que estar presentes, se tienen que involucrar. Como lo vienen haciendo, seguramente nosotros vamos a proponer algunas otras acciones que ayuden a ese proceso. Rubén, perdón, desde este inicio que se hace con esta universidad, ¿da algún tapie para que se pueda hacer con otra? Tenemos acuerdo, en el caso de turismo tenemos acuerdo con la Universidad Nacional de Villa María. No estamos cerrados a nada y esto es la cooperación, la co-coordinación de las distintas entidades nos va a enriquecer. Nadie vería con celos que se sumen nuevos actores, nuevas instituciones, nuevas entidades abiertas a ser una mejor de mejor. ¿Y qué mejor de esta manera? Y sabiendo que vamos a abrir los brazos a nuevas propuestas, a nuevas sugerencias y a nuevos aportes. ¿Hay presencia de representantes de instituciones, pero también de operadores turísticos de la ciudad que han dicho, bueno, presentó hoy en este momento especial? Eso nos satisface muchísimo, Marcelo. Nos hace mucho bien porque entienden, creo, la manera en que estamos trabajando y de qué manera le queremos dar volumen, musculatura a este crecimiento del turismo en la ciudad. De qué manera el turismo no es solamente quien lo visita, es la dinamización de una economía que lo requiere en un momento tan difícil del país. Cómo queremos crecer de esta manera, acompañado por toda la sociedad. Cuando Lorena preguntaba si van a estar los estudiantes, van a estar los estudiantes, van a estar los empleos de comercio, van a estar todos los actores de la ciudad. No solo el alojamiento, no solo los gastronómicos, no solo los paradores alrededor del lago. Tenemos un museo maravilloso, tenemos gente del más fuerte que quiere decir, y entendió que el turismo va a ser la herramienta de crecimiento para toda la ciudad. En los próximos meses de este año 2023 habrá dos fechas importantes para recordar y que tienen que ver con la vida democrática de la República Argentina. Uno es el 30 de octubre, cuando se producían las elecciones generales, después de tanto tiempo de la dictadura militar, y el 10 de diciembre, cuando asumía finalmente el nuevo gobierno, en este caso el doctor Raúl Alfonsín. Bueno, se están realizando distintos trabajos a lo largo y a lo ancho del país para recordar precisamente, sobre todo, que los niños y jóvenes recuerden y conozcan este hecho tan importante en la vida institucional de la República Argentina. Y en la Escuela Remedios Escalada de San Martín se está realizando una muestra de trabajos y que tiene que ver con esto, con los 40 años de democracia. Y en la Escuela Remedios Escalada de San Martín se está realizando una muestra de trabajos y que tiene que ver con esto, con los 40 años de la República Argentina. Ella dice con su voz lo que el pueblo quiere hablar expresando mil palabras. Bien, en el marco de los 40 años de democracia, todos los estudiantes de la Escuela Remedios Escalada de San Martín trabajaron sobre esta temática, articulando y secuenciando según las edades de los chicos, de los alumnos. Los programas pedagógicos priorizados son lengua, matemática y también la cultura digital, donde buscan fortalecer el vínculo de los chicos, de los estudiantes con los saberes esenciales vinculados a las alfabetizaciones básicas que brinda, en este caso, la institución. En este caso, esta escuela es la Remedios Escalada de San Martín. El trabajo desde parejas pedagógicas hoy brinda la exposición del producto obtenido en los proyectos de este año, 2023. Y por grado, los chicos van presentando el resultado de todo lo aprendido en esta etapa. En este caso, la temática es recordar, investigar, hacer conocer y plasmar desde la visión pedagógica de los educandos y de los educadores, esto de que es 40 años de democracia que celebra la República Argentina durante este año 2023. Muestra, entonces, de trabajos educativos, recordando 40 años de la democracia argentina, de los alumnos, de los grados de la Escuela Remedios Escalada de San Martín. Son 40 años, una democracia interrumpida para mi Argentina. Son 40 años, una democracia interrumpida para mi Argentina. Hacemos la última pausa y en los 30 minutos ya continuamos con más. Preparate, se viene nuevamente el ciclo cine en vacaciones. Sí, en estas vacaciones de invierno vení al cine a disfrutar de las últimas películas y del mejor show de circo en vivo. Desde las 14, vení a pasarla muy bien. En familia y con amigos, entrada libre y gratuita. Organizan e invitan Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada y Municipalidad de Almafuerte. Organizan e Ingenieros Sociales. Icel. Agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-33-0033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. ¿Cómo leer tu factura de nuestros servicios? En la parte superior de la factura, nos encontramos con los datos del titular de la cuenta, el periodo facturado y las lecturas correspondientes al mismo, cantidad de días y el consumo facturado. Ten en cuenta que cuanto más consumís, más aumenta el cargo fijo y el cargo variable de la factura. Luego, encontraremos el detalle de los ítems facturados. En la parte inferior izquierda, nos encontramos con los detalles del servicio de agua. Y en la parte inferior derecha, visualizamos otros servicios y podemos encontrar servicios sociales, venta de gas y compra de entrada para eventos. Por último, en la parte inferior de la factura, se encuentra un talón de pago correspondiente al servicio de energía exclusivamente. Y a su derecha, un talón de pago con el monto total de todos los servicios. Recordá que podés realizar el pago de la factura a través de distintos medios digitales. Aboná tus facturas antes de la fecha de vencimiento para evitar la interrupción de los servicios por falta de pago. Por consultas, comunicate con nosotros al 3571-1563-1052 o al 1556-1841 o por nuestras redes sociales. Cooperativa de Servicios Públicos Alma Fuerte Limitada. Sigamos progresando juntos. Tramo final con las noticias de hoy. Conocemos cómo cerró el mercado de granos de Rosario en el cierre de la semana, precisamente. La soja marcó 92.000 pesos la tonelada mercado disponible, el maíz 48.000, 73.200 para el trigo, 58.500 para el sorgo, 74.400 pesos la tonelada para el girasol. Bueno, al veranito del fin de semana pasado y del inicio de esta semana, hay que decir que este fin de semana estará fresco. Temperaturas acordes con el mes de julio. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. 10 grados la temperatura actual está parcialmente cubierto para mañana sábado nublado, 11, la mínima, 19 la máxima. El domingo nublado, 12 de mínima, 17 de máxima. Posibilidad de alguna lluvia muy cubierto para el lunes con una mínima de 9, una máxima que apenas llegará a los 14 grados. Bueno, estará celebrando un nuevo aniversario el Club Atletico No Fuerte, este domingo 9 de julio. Un saludo para todos los hinchas, simpatizantes, para las familias de aquellos fundadores que el 9 de julio de 1916 crearon la primera entidad deportiva de nuestra ciudad. Vamos a conocer la farmacia de turno en nuestra ciudad para este fin de semana. Estará de turno hasta mañana a las 8, farmacia de Rossi de Azaín en Pedro Semolina 600. Desde las 8 de mañana y hasta las 8 del domingo, Favaro de Bacondío en Pedro Semolina y Rawson. Y desde las 8 del domingo llegando hasta las 8 del lunes, farmacia Alberti en Alberti 313. Esto ha sido todo con la información, volvemos Dios mediante el lunes a las 21 con una nueva entrega de los 30 minutos de noticias. Llega ahora a las 21.30 una nueva entrega de ADN Cooperativo con la conducción de Gonzalo Moreno. Buen fin de semana, gracias, buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.